Bienvenidos. En este video hablaremos del código P0785, sus síntomas, causas y posibles soluciones. El código P0785 se refiere a un problema en el solenoide de cambio tiempo. Indica que el módulo de control del tren de potencia ha detectado un problema en el solenoide de cambio tiempo, que está involucrado en el control de los cambios de marcha y el tiempo de activación de los solenoides en la transmisión. Síntomas del código P0785 1. Cambios bruscos o tardíos en las marchas 2. Dificultad para cambiar de marcha 3. Rendimiento deficiente del motor 4. Luz de check engine encendida en el tablero Causas del código P0785 1. Problemas en el solenoide de cambio tiempo 2. Cableado o conexiones eléctricas defectuosas en el circuito del solenoide 3. Problemas en el módulo de control de la transmisión 4. Problemas en los sensores de velocidad del vehículo Soluciones del código P0785 1. Reemplazar el solenoide de cambio tiempo si está defectuoso 2. Inspeccionar y reparar el cableado y las conexiones eléctricas del circuito del solenoide 3. Verificar el funcionamiento del módulo de control de la transmisión y reemplazarlo si es necesario 4. Verificar y reemplazar los sensores de velocidad del vehículo si están defectuosos 4. Gracias por ver este video No te olvides de dejar un like y un comentario Nos vemos en una próxima ocasión ¡Gracias!